Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo un haul de vestidos de fiesta que yo estoy emocionada por mostrarles. Sinceramente moría por hacerles este video ya que estos vestidos son muy bonitos y que creen, son muy económicos. Abajo les voy a dejar los enlaces para que si están interesadas en alguno de estos vestidos, abajo lo pueden encontrar con más facilidad. Y pues vamos a comenzar. Estos vestidos son de esta página de Shein y muchas personas a lo mejor tienen miedo a encargar vestidos o cositas de ahí. Déjenme decirles que los vestidos son mis prendas favoritas de estas páginas. Siempre, siempre, siempre la mayoría del tiempo me quedan. La única cosita es de que a lo mejor están un poquito largos. Si son vestidos largos, vienen extra largos por lo regular, lo cual para mí no es problema porque siempre es mejor que sobre y no que falte. Que me quede largo puedo llevarlo a que le hagan una bastilla y si me gusta el corte, si me gusta el vestido, puedo tener un vestido que es diferente a otras personas, por decir, en este mismo pueblo. Que me salió un precio más económico, ¿saben? Voy a comenzar por mostrarles el vestido que utilicé en la fiesta de la revelación del sexo de nuestro bebé. Este vestido, el material es hermoso. Yo, sinceramente, me gustó este vestido porque queríamos tomarnos fotos familiares, queríamos tener fotos bonitas para guardarlas. A mí me encantó. Este vestido lo amé y ya después dije, ¿qué otro vestido voy a encontrar que me guste tanto como este? Yo lo modifiqué un poquito. Si gustan, abajo les voy a dejar el vlog por si gustan ver cómo se veía y todo lo que hicimos ese día. Bueno, pues les cuento que lo llevé a que le hicieran un poco de bastilla y con lo que le cortaron en la parte de abajo, le dije a la señora que le hiciera un tipo cintito abajo del pecho para que así como que me lo pudiera ajustar y de la parte de atrás pudiera yo hacer un moñito. Pero miren, este detalle yo se lo pegué. Este es el cinto que le hizo la señora y se lo pegó. Y este detalle, los brillos, yo se los pegué. Son unas cintitas que venden en Hobby Lobby. Las compré y simplemente se los pegué y desde ese día no se le han caído. Ya traen su pegamento. Y en la parte de lo que es el pecho, le pegué dos iguales. Como pueden ver, dos pedacitos de brillo y quedaban aquí así los brillitos y el cintito en la parte de abajo también brillosito. Y trae unas tiras que son como para amarrarse en el cuello, pero se cruzan por la parte de enfrente y se regresan para atrás. Bastante bonito el corte. Me encantó este vestido, como les digo, muy económico. Yo creo que un vestido de estos no lo hubiera encontrado en otro lugar. Todas las personas me chulearon mucho mi vestido. Me encantó, se me hizo hermoso. Ahora, el vestido que les digo que me encantó, el corte fue este otro, rosita. Pero la tela es más sencilla, como casi mate, pero no. O sea, sí tiene un brillito, pero no es tan bonita la tela como el otro. Pero sí es bonita la tela, pero no tan bonita como la otra, ¿me entiendo? Y este vestido sí no queda tan largo porque me lo medí y traía taconcitos y me quedó bien. Entonces este no está tan largo. Tiene como que encaje en la parte de lo que es el busto y un cintito plisado en el pecho. Y eso me gustaba de este vestido. Y tiene un moño muy bonito que este no lo puedes desacomodar. Ya viene así y se abrocha por un lado. Tiene un cierre en un lado. Y este vestido se me hizo hermoso, muchachas. Me encantó, me encantó. Se ve demasiado bonito y yo creo que peor si estás embarazada. Se ve aún más hermoso. Me encantó como horma la pancita. Creo que se ve muy, 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 muy bonito. Sinceramente todos los vestidos que les voy a mostrar en el video de hoy, todos me encantaron. Ya sea para una ocasión especial o si quieres tomarte simplemente fotos. Estos vestidos son económicos y te sacan de apuros. De verdad que no tengan miedo. Están muy, muy bonitos. Siguiente vestido es este negro que es escotado. Toda la parte de atrás tiene como un cinto, como si fuera una palita y pegado la parte de enfrente del pecho. De un material muy fresco, muy flojito. Este no está tan largo, pero como si lo agarras de una talla más larga. Pero si lo agarras de una talla más grande, si viene como un poquito más largo. Les digo eso porque yo tengo otro vestido igual y por esa razón lo encargué este. Porque aquel me encanta y es un vestido color salmón. Como un salmóncito, pero es el mismo corte que este vestido. Simplemente yo no me equivoqué que lo encargué a una talla más chiquita. Quedó más ajustado. Pero los dos me encantan. El corte es demasiado bonito. Como les digo, me gusta que es escotado toda la parte de atrás. Y aquí se ajusta bonito abajo del pecho. Estos fueron todos los vestidos largos, un poquito más extravagantes. Que llamen más la atención si están interesadas. Ahora vamos a pasar a los vestidos cortos. Al igual como hice yo, este vestido negro le puedes agregar tú algo que sea personalizado. Que lleve tu toque. Que algo que solo sea ese vestido distinto a todos los demás. No sé, un detallito, una flor, algo. Unos brillitos que le cambie el look al vestido. Voy a tratar de hacerles un videito de eso más o menos. Pero como les digo, puedes pagar un precio muy económico por este vestido. Y hacerle tú un pequeño cambio. O es más, así están bonitos. Pero si quieres como cambiarle algo, van a quedar aún más hermosos. Ahora de vestidos cortos, quiero recomendarles muchísimo este material. Que a pocas personas se los miro. Que es terciopelo. Y este terciopelo es como arrugadito. O sea, no importa que sea terciopelo arrugadito o terciopelo suavecito. Las telas gruesas en los vestidos ayudan a que se ajuste más nuestro cuerpo. Y que nos ayuda a moldear nuestro cuerpo mejor. Y esta tela es bastante gruesita. Pero no es como calorosa. No sé, es como deja pasar el aire. Y el corte, muchachas, es hermoso a los hombros. El color precioso. Me encanta el color. Tiene bastante, bastante vuelo en los hombros. Como pueden ver, se me hace muy, 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 muy hermoso este vestido. Se los recomiendo totalmente. Se estira. Así que si eres más rellenita, caderoncita, puedes agarrarlo. O si eres más delgadita, apuesto que también hay tallas más pequeñas en la página. Este vestido, por este color, lo puedes utilizar ya sea de día o de noche. Para cualquier ocasión va perfecta. Siguiente vestido es este guindo de cuello alto y manguita. Un poquito más casual de la parte de arriba. Pero eso lo hace que se vea más formal. Como a lo mejor con un recogido, una coleta. Se ve muy elegante. Y también es en terciopelo. Este color y el material va perfecto. Pero igual si quieres utilizar terciopelo de día. Tú utilízalo. Más o menos guiándote por el color. Pero miren, con, no sé, a lo mejor accesorios dorados. Se miraría muy, muy, muy elegante este vestido. Muy bonito, como les digo. Es más tapadito, más reservado de la parte de arriba, más larguito de abajo. Se ve bonito. Dependiendo los accesorios y el peinado, podemos lograr que sea un vestido más elegante o menos elegante. Siguiente vestido también de terciopelo. Este es como más cortito, azul. El color me encanta. Es como para ir a una discoteca, no sé. Algo, el color es demasiado bello. Es un azul demasiado rico en color, muy oscurito. A los hombros también. Este me quedó más ajustadito, más pegadito. El detalle del cuello lo hace ver más sexy. Como que estás escotado aquí. Pero como que el choker aquí como que te hace, como que lo hace sentirse más sexy. No sé si me entiendo. Y también tiene como dos tiritas en la parte de atrás que se ve bonito. A lo mejor este también con un recogido, una coleta. Otra vez me lo imagino con accesorios dorados. Creo que se miraría muy, muy, muy bonito. Estos vestidos están muy bonitos. Orban muy bien el cuerpo. Abajo les voy a dejar las tallas que yo estuve encargando para estos vestidos por si están interesadas. Ahora, siguiente vestido que quiero mostrarles. A lo mejor este material tampoco muchas tenemos en cuenta que es de los mejores materiales que podemos utilizar para vestidos pegaditos. Que es este que viene siendo como suede. Pero se estira. Es bastante gruesa la tela también. Gruesa, pero como que ajustas de cuenta que es una fajita. El material es grueso, suavecito. Para que se metan todas esas curvilíneas. Como que, no sé, como que es una fajita. Hagan de cuenta. El corte de este vestido es muy bonito también. Quiero decirles que este se puede llegar a notar un poquito más casual. Pero sabiéndolo combinar con los accesorios adecuados. El maquillaje, peinado. Toda esa combinación puede lograr que un vestido que a lo mejor no se ve tan elegante. Llegue a lucir demasiado elegante. El corte de la parte de enfrente me gusta. Creo que lo hace ver muy formal. Como no estamos enseñando demasiado. Estamos siendo reservaditas. En la parte de atrás tiene un cierre plateado. Y tiene como que abierto así, ¿cómo se llama? Gamusa. Creo que es gamusa. Se estira. Pues bueno, creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Esos eran los vestidos que quería mostrarles. Abajo nuevamente les dejo enlaces. Talles, por si están interesadas en esta página, hace envíos internacionales. No nada más tienen de estos estilos. Tienen muchísimos más de los cuales puedes buscar, elegir para, no sé, un prom, una boda, un bautizo, quinceañera. Lo que tú estés buscando. Muchas gracias. Si les gustó no olviden regalarle un like a este video. Y si quieren ver más videos de este tipo, abajo en los comentarios déjenmelo saber y con gusto lo haré. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.